hola que tal mi gente con ustedes en este domingo 13 de octubre tempranito en la mañana siempre con este contenido tenemos en la mañana de hoy un ambiente totalmente tranquilo a nivel de todo lo que es el área del caribe pero se puede observar que una onda tropical ya se acerca puerto rico estará dejando lluvias y esta tarde noche aquí en república dominicana el panorama meteorológico irá cambiando a medida se acerque esta onda tropical por la parte norte se puede observar el sistema frontal que aunque el viento del sureste es más fuerte y está apalancando el sistema hacia el norte la incidencia de lluvias sobre nosotros será mínima porque el sistema frontal no va a llegar al área nuestra sino más bien que la actividad lluviosa que vamos a observar hoy domingo en algunos sectores del interior del país como mañana lunes sobre todo en la madrugada estará asociado a lo que es esta onda tropical que se está moviendo hacia el oeste como usted se puede dar cuenta cuba amanece con actividad aquí en la zona de guantánamo algunos sectores de holguín como también en la parte norte hacia matanzas agua clara se ve actividad lluviosa también en esta zona de mayabeque y cienfuegos se pueden estar generando algunos aguaceros en lo que tiene que ver en la parte ya del caribe centro occidente pero aquí en república dominicana haití pocas lluvias en la mañana y sólo puerto rico está recibiendo estas precipitaciones asociado a esta onda tropical cuando echamos un vistazo a lo que es la carta de superficie podemos nosotros observar cómo se ve este sistema frontal aquí el que le hablo que está generando la actividad lluviosa en la costa atlántica aquí se ve la onda tropical un poquito ya el eje de esta onda ya está aquí en el área del caribe porque este es el análisis de ayer sábado en hora de la tarde noche y aquí tenemos en el atlántico medio un espacio seco no se ve en condiciones de ningún tipo de actividad aquí tenemos otra onda tropical que se está moviendo hacia el oeste y es lo que tiene que ver ya con la zona de lo que es la parte oeste de las islas del cabo verde usted se puede dar cuenta que aquí tenemos una onda tropical asociado a una baja presión y esa es lo que a nosotros para el final de la semana posiblemente el sábado domingo de esta semana no va a traer algunas lluvias significativas aquí a la república dominicana pero como usted se da cuenta nada que perturba la atmósfera en este domingo de manera que habrá mucho calor y pocas lluvias así indican a diferentes herramientas en lo que tiene que ver con la energía o el agua precipitable podemos nosotros darnos cuenta que el ambiente meteorológico en la mañana de hoy poco a poco se carga puerto rico de energía esa actividad lluviosa que se observa sobre puerto rico se debe a estas condiciones de esa energía que está llegando se puede ver bastante bien lo que es el sistema frontal aquí en esta parte del atlántico también aquí se observa mucho aire seco en toda esta zona del atlántico pero no tiene la fuerza para que toda esa energía la pueda llevar directamente hacia el país pero el norte se ve con cierta energía ayer se generaron algunos aguaceros asociado a la cercanía de esa humedad pero lo más significativo en este momento es cómo esta onda tropical estará aportando energía suficiente sobre puerto rico luego a república dominicana esta tarde noche la madrugada del lunes se ve que el ambiente será de algunas lluvias para nosotros o sea que mañana lunes amanecerá lloviendo aquí en república dominicana algunos sectores de puerto rico y también haití por la llegada de esa onda tropical aquí se puede ver ese río de humedad que es el que mantiene esas condiciones ahí en el atlántico y con relación a la zona donde está la onda tropical asociada a la baja presión aquí podemos ver nosotros que tiene condiciones de desarrollo cierta circulación vamos a esperar a ver lo que pasa en los próximos días pero si se observa que para el fin de semana cuando hago proyecciones se ve que una zona de mucha energía con lluvias estará llegando aquí al área del caribe como una onda activa una depresión tropical luna tormenta no lo sabemos pero si se observa que en los próximos días estará llegando algo importante aquí al área del caribe y va a generar lluvias significativas usted se puede dar cuenta que el ambiente no es de grandes lluvias sobre nosotros no hay esas condiciones que perturben la atmósfera y por eso es que tenemos estas condiciones matutinas ya en horas de la tarde miren ustedes lo que muestran los visualizadores que el ambiente será también de muy pocas lluvias sólo se prevé en algunos aguaceros en estos sectores de lo que es la romana ya eso es esto es entrada a la noche a partir de las 7 8 de la noche aquí en el gran santo domingo no se descarta uno que otro chubascos de carácter débil también en la parte de los haitices y monteplata ahí pudiesen presentarse chubascos de carácter débil en la parte de asua aquí barahona ahí también algunas lluvias muy aisladas en horas de la tarde san juan de la maguana como usted se puede dar cuenta pero en sentido general usted se da cuenta que se hace una distribución espacial de las lluvias a nivel de todo lo que es la república dominicana no se ve en condiciones de lluvias significativas para lo que tiene que ver con la república dominicana ya la isla del encanto en la tarde de hoy se ve que todavía quedará algo de energía en esta parte norte de puerto rico como usted se puede dar cuenta y ahí se van a presentar algunos aguaceros de carácter débil a medida avanza la onda hacia el oeste estará quedando cierta estabilidad sobre puerto rico pero durante la mañana de hoy y también esta tarde se ven condiciones de aguaceros para la isla del encanto así que no hay condiciones de grandes lluvias en este domingo aquí en república dominicana pero vamos a ver porque las cosas van a cambiar a partir de esta tarde noche y se espera que mañana lunes amanezca lloviendo en varias provincias de la parte costera del caribe por la llegada de la onda tropical que le mostré a ustedes pero ese contenido con los detalles de lo que va a pasar mañana lunes y lo que traemos nosotros y lo que nos trae la semana laboral yo se lo traigo esta tarde en el contenido de domingo en la tarde que siempre hacemos para cada uno de ustedes que tengan un maravilloso excelente domingo esta tarde lo veo con el contenido siempre domingo en la tarde que nos ayuda a nosotros a planificar la semana maravilloso domingo bendiciones y ya y y Gracias por ver el video.